Y hola, bienvenidos a este nuevo proyecto minecraft parte 6, sí, pero como estábamos, ah, parame, que, déjame entrarle al mundo, ya no me acuerdo, no me acuerdo, eh, bueno, ah, está de noche, Dios, vas a dormir, doble, 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 ah, ah, ahí está, bueno, hoy vamos a hacer, no, mejor vamos a seguir explorando nuestra caverna que había conseguido dos diamantes, o mejor, vamos a hacer las plantaciones, cultivaciones, sí, sí, bueno, necesitan madera, tierra, no, eso necesita varios baldes, dos, mínimo, dejamos acá, y vamos acá, vamos a hacer, está la madera, ahí está, eh, y listo, y vamos a necesitar las semillas, que tengo 45 de todo bastante, a ver, que no haya ningún mouse, que no me mate de atrás, y bueno, vamos a buscar un lugar, un lugarcito, para empezar a hacerlo, a hacer las cultivaciones, bueno, ayer no grabé, se me escapó el día, tenía que haber grabado, lo siento, por las dudas, eh, puede ser que lo haga yo y como había hecho antes, oh, me caí, voy a, por acá, sería un perfecto lugar, o, por acá, debería haber traído la tierra, en verdad, o allí arriba, allí arriba, hay, como un puente raro, una formación de puente raro, que yo parecía un cañón, pero no lo es, subo acá, a ver, qué tal, no, acá no voy a hacer mi plantación, no sería muy difícil venir, digo, tener que venir, por ejemplo, me estoy muriendo de noche, mucho de hambre, y tengo que venir hasta acá, a conseguir comida, no, mejor, vamos a hacerlo, por lugar, es difícil, ah, ah, bueno, vamos a conseguir tierra, y vamos a aplanar un poco ahí, así, ya, más rápido, y vamos a pasar una hora buscando el lugar, para hacer las plantaciones, y no me quedo complica mucho, puede ser que haga dos videos, o uno, tal vez, voy a probar dos, pero igual, voy a probar hacer varios, a hacer una pequeña pausa, una cosa, Esto es una parte difícil, bastante difícil, aplanar el terreno, creí que estaba con creativos, yo lo iba a pegar para romperlo de una, me están mirando videos por ahí, si oyen algún ruidito, bozo, me cago la tierra, voy a hacerlo por aquí, explotaciones, no me hace mucho drama, pero vamos a estar una hora buscando el lugar, una hora buscando el lugar, para hacer las cultivaciones, explotaciones, como lo quieran llamar, como les quedes más cómodo, ando con poco refrigerado, pero, ta, vamos, vamos a hacer esto, así, ah va, porque lo quiero hacer de una forma diferente, ah, 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 voy a hacerlo así al tirito, no, se le llega, mejor vamos a hacer un borde de madera, para que quede más atractivo la cosa, pues si no queda allá, mejor más atractivo, mejor lo hacemos así, ahí está, necesitaríamos mucho tierra, que hago, una pala de tierra, una, esto, una pala de, de diamante o una pala común y corriente, no, una pala común y corriente de hierro, una pala de, de tierra, eso es bastante puro, agua, te va a picar, te va a sacar tierra con pala de tierra, wow, ayer, tuve cuando jugar game, no gané, pero estuve cerca, lo iba a grabar, pero ta, no, si no pierdo, pero como siempre hago lo mismo, siempre, cuando no grabo, eh, gano, cuando grabo, pierdo, me mata la, soy el primero en mola, algo así, la verdad, eso es bastante molesto, molesta, bastante, vamos a aprovechar hoy, sábado, para grabar, dos videos, o uno, pero esta ocupado, y no creo que haga mucho, últimamente, esta semana, digo, este feed de semana, mejor dicho, otra semana, si voy a hacer, por menos, el, lunes, voy a hacer, voy a hacer, no, 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 espera, no me sale la palabra, ah, tal vez no me salgan, tal vez si, bueno, aquí, ahí está, eh, voy a, voy a probar, voy a probar a hacer tres, por edición especial, eh, porque la verdad, tengo que hacer un poquito más, estado un poco retrasado, pero, bueno, atrasado, retrasado, no, no es nada, ah, están saliendo raras palabras, porque estoy medio resfriado y consuelo, ah, pero, ta, vamos a grabar este video, y, ta, grabaré el proyecto, se que era el proyecto, tal vez, voy en el proyecto 7, o este es el 6, wey, el 7 ni me acuerdo ya, creo que es el 6, este, bueno, mejor dicho, próximo proyecto, voy a, voy a dedicarme, a, dedicarme, a, explorar la, el cañón, porque, ya me estoy por ir, porque, ya estoy medio aburrido este lugar, no es que esté aburrido, digo, que quiero cambiar de bioma, pero, ta, voy a hacer, voy a hacer un poquito más, para, no dejarlo por la mitad, la pobre casita que hice, porque, la verdad, me quedó buena la casa, no tanto, yo esperaba algo mejor, pero, ta, he estado practicando para hacer casas, y, bueno, medio como se llenó los dos a la vez, estaba practicando, haciendo casas buenas, cool, y, ahora cuando, juego de survival, me sale ninguna, pero pasa lo mismo, de creativo te haces, tremendas casas, y en, 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 en survival, no, no hace nada, te, te salen esto, este, tipo de casas raras, eso me va a pasar medio, yo siempre creo que tengo agua acá, simplemente tengo que andar, saltando, bueno, necesitamos, una hoz, y lo vamos a hacer con piedra, común, porque, la verdad, no la voy a necesitar para nada, son para esto nomás, pero, ta, avemos, ah,ова, que re frío, perdonen, perdonen, chicos y chicas, esto es bastante re frío, y, bueno, plantamos y ponemos cha 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 cha, cha cha cha, ya, cha 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 cha, se me quedó uno, pero uno. Y, ahora, agarramos las semillas que tenemos aquí, y las plantamos así, de esta manera. Así, 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 bueno la parte 2 de Spirit Night King, o como sea, no me sale como pronunciarlo, lo voy a hacer, tal vez sea una de las lesiones especiales del lunes, que hago, que haga, debe ser, puede que sea. Y bueno, ya tenemos nuestras plantaciones listas, no veis lo que esperaba, pero está, es wow, está lleno de carbono allí. No era lo que esperaba, pero está bien, voy a hacer dos baules, uno y dos, así, para que quede más lindo. No me sale trabajo, y tal vez unas cercas alrededor de ello, porque no quiero que, a ver si puso mouse, si, está normal. Bueno, aquí se está haciendo de noche. Ah, na, 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 na. Me quedo pegado la canción, na, na, na. Se quedando corriendo, no, estoy buscando... araña. Uy, está lleno de eso. ¿Sabes qué? Lo voy a desplantar cuando se haga día. La verdad que en tanto las plantaciones crezcas, crecidas. Ahí está. Dormimos, pero no nos despierta un mob. Me voy a enojar. La verdad, últimamente no me ha agarrado ningún Creepy Wars por atrás. Como siempre, en los micros anteriores, en la 1.1, en la 1.2, en la 1.3, y así sucesivamente todas las versiones que he jugado en la alfa. Eh, la verdad, no me ha agarrado ningún Creepy Wars. Digo, las anteriores sí me ha agarrado cada rato. Por ejemplo, las más viejas, lógico. Wow, rompí unas... unas semillas que estaban bien, que no estaban totalmente crezcas. No me sale la palabra últimamente. Entreveradísimo. Por acá, por allá. Eh, lo que sí me han agarrado los Creepy es que me van a destruir la casa. Papitas. Estos son semillas de papa. Es algo raro, pero bueno. No tengo semillas de papa, así que voy a plantar de estas. De las semillas comunes con que se hacen el trigo. Pues son semillas de trigo, mejor dicho. Para que quede más claro. No hago la super velocidad. Para acá, para allá, para acá, para allá. Ya, acá. Ya, ya, ya. Ahí está. Ah, ya. Listo. 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 Es que... Cuando no... Vieron cuando no grabo... Me anda volando. Totalmente... Rápido. No da ningún trancazo. Solo da cuando grabo, justamente. Y algunos me recomiendan fraps. Pero, la verdad... No es de mi estilo, ese reproductor, ese... ¡Ah! Compié esta. No es de mi estilo, ese... Tipo de... ¡Ah! De grabador. Ese no lo supe configurar. No, no. No sé configurarlo. Y... Bueno. Voy a... Voy a traer... Y configurarlo es bastante... Complicado. Así que... Ta. Se va a traer... Buah. Voy terminando proyecto... Por aquí. En desplantaciones. Ah... Vamos. Ahí está. La verdad, eso me ha hecho corto hoy, este día. Lo siento, todos. Lo siento mucho. Muchísimo. Pero, weah. He estado ocupado y por eso... Bastante hice por hoy. Que pueda ser las plantaciones. Y, weah. Espero les haya gustado esta edición especial. De... De Minecraft proyecto... No acuerdo cual. No acuerdo cual. Creo que ha sido este o seis. No acuerdo. Por así tiempo no grabo el proyecto. Ya... Recuerden suscribirse. Darle... Like. Si les gusto. Claro. Y bueno. Te... Subo videos todos los días. Bueno, menos sábado y domingo. Y... Domingo especialmente no subo. Espero... Espero les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ah... Uy... Tengo de todo. Ah... Vamos. Papa veninosa. Uh... No sé qué contendrá. Pero bueno. Lo vamos a probar en el próximo proyecto. Ah... Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Adiós. Hasta el próximo proyecto.